Le decía a mi madre, ¿qué? Bueno, hoy hemos vendido 20 entradas, estamos muy contentos, tal. Y mi madre me pregunta, ¿pero cuántas entradas tienes que vender para no perder dinero al mes? Y yo era como, uff, hacía el cálculo y le decía, mejor no te lo digo porque en todo este echarías a llorar, ¿no? Tenemos que multiplicar por 3.000 las ventas, ¿no? Normalmente tú constituyes la empresa y luego lanzas el producto. Nosotros hicimos al revés, primero lanzamos el producto y luego hicimos la empresa. Fuimos dándole forma a Shatak, pero todavía no había proyecto empresarial, había simplemente la idea de montar un blog. Bueno, yo seguía trabajando en la consultora y el resto de gente seguía en sus actividades. Y en noviembre de 2004 lanzamos Shataka, fue un exitazo, bueno, para la época fue un exitazo, pero veo los números de tráfico y me hace mucha gracia. Pero entonces no había ningún blog en español que tuviera ese tráfico y esa atracción, todo el mundo se hizo eco. Y entonces en diciembre decidí, bueno, esto ya no es un pasatiempo de lanzar un blog, sino que quiero hacer una cosa más seria. Me fui a mis socios a la consultora y les dije, voy a montar una empresa para hacer blogs como medios de comunicación financiados con publicidad y demás. Y en el momento recuerdo que les dije, no sé si va a tener éxito o no, me doy un año de plazo para que tenga éxito. Y entonces si dentro de un año no tienen éxito, pues a lo mejor vuelvo y ya me pondréis a limpiar las letrinas o a lo que haga falta para... Pero obviamente nunca volví, ni siquiera un año después me planteé la decisión de voy a volver o no. Empezamos siendo básicamente yo más un informático, a día de hoy ya somos 22 personas y prácticamente hemos hecho cero inversión en marketing. Ha sido todo crecimiento orgánico por recomendaciones de gente que no se usaba, estaba contento con el servicio. Y ellos mismos de manera autónoma pues era un poco el que se lo recomendaba a su compañero que también se dedicaba a hacer conciertos o al dueño del teatro que se ve en las juntas y lo comentaban. Con lo cual ha sido un crecimiento orgánico, sano y basado en intentar construir el mejor producto que haga la vida más fácil tanto al organizador del evento como a la persona que quiera asistir y disfrutar de ese evento. Lo que intentamos fue, siempre con un presupuesto muy bajito, porque empezamos con 3.000 euros, que pusimos 1.500 yo y 1.500 mi hermano, sobre todo lo que teníamos. Buscamos ayuda para todos estos temas administrativos, buscamos gestorías que nos ayudasen, buscamos abogados que nos ayudaran tirando siempre de amigos, de contactos y luego pues al final dedicas tu tiempo y lo acabas sacando adelante. Es una cuestión de ponerse y meterle horas. Es aburrido, pero yo recomendaría a los que emprenden que se centren en lo que saben hacer bien. Si tú eres muy bueno haciendo periodismo, haz periodismo donde sea tu valor y no dediques tus horas a hacer la declaración de IVA que por muy poco dinero, por 50-100 euros al mes igual te lo puede hacer alguien, te quitas el marrón y ese tiempo que es muy valioso lo puedes dedicar a crear valor de lo que tú realmente sabes. Entonces ese es mi consejo a todo el mundo que emprende, dedícate a lo que sabes hacer bien y el resto búscate a alguien que te ayude. Que tenga cuidado con la burocracia al principio, que no le duelan prendas en gastarse dinero en asesorías, en gestorías y tal, porque saldrá ganando y aparte de eso le daría ánimos a que se lance porque la verdad es que la satisfacción de ser uno su propio jefe o incluso liderar equipos de personas con un proyecto común es una experiencia muy satisfactoria, muy satisfactoria que vale la pena intentar. Gracias por ver el video.